Hola, y en este video te muestro cómo ajustar zona muerte de stick derecho horizontal en Immortals of Avium. Pues bueno, primero que tienes que hacer es entrar en configuración y luego encontrar jugabilidad. Más abajo tenemos zona muerte del stick derecho horizontal y configuramos nuestras necesidades. Por ejemplo, 0.40, bueno 0.39 va a ser. Y obviamente aplicamos los cambios, pulsamos en sí y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.